Música 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 Buenas tardes a todos chicos que tal estáis bienvenidos a un nuevo direcito aquí on my channel que ha habido cambios iba a jugar Valorant y LOL al final solo jugar el olete Me ha matado ciego vente Joder Cuanto le he metido He hecho un clunte eso Bueno es lo que hay no pasa nada Y nada jugareta de carry chicos Así que seguramente me meta ahora a jugar un par de partiditas A ver yo con ganar la primera partida contra el equipo de Auron luego es imposible Osea tanto el de Degref como el de Ibai tienen gente top pero bueno no pasa nada yo con ganar una partida esta y hago mi función Cabrón Pum Lolete ya Alistar no me mola nada Varus perdón A ver Varus atrás Es lo freeway chicos imposible que pierda Jungle Bueno somos todos asesinos Assassin team ZZ Tengo que flamear Yeah Probably better to pick full pill for play around Your 6 items Are you retarded No se si quieres gilipollas o te toca hacer un puto este Tienes piedad El cielo no tardará Dios No Que has hecho El mejor flash que he visto en mi vida No Eh no se ha muerto Ese tio tiene este juego Oh Yey yey Me aburro de ganar las putas partidas Chicos 3 2 1 Paso es que Vamos equipo eh Se hace Se hace por Por puntos vale Nia Ajá En el golfe Eh canekro cristianini soy la esperanza eh Buenas tardes chicos Eh nekrin eso hay que Hay que Hay que relearlo eh chicos ¿Vamos los últimos en general? En general no En valor nos quedamos segundos Y en golfe Creo que hemos estompeado bastante Y en el LoL vamos a quedar los segundos también eh Mínimo Son mínimo 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 Ah va ah va ¿Vais contra Ibai? No no jodas ¿Vamos contra Ibai? Vamos a jugar contra Auron No me jodas eh No 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 Que no nos intercambien movidas eh Eh no 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 Que no rallen Ponemos una caja Me voy del puto Me voy Me voy No 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 Es lo que estamos diciendo ¿Dónde le diste tú antes que era contra Auron? Eh pregúntale a Céline Que ella es la que lo leyó Céline Yo lo he leído por ahí Si tú lo has leído en Valorant Estás cuajada ¿Pero dónde? Ah lo he leído en Valorant Ah joder Céline Terrible 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 Vale entonces el de El de Ibai son Werly Eh Paracetamor Susana Es que a ver depende de De quien juegue Es que no se quien va a jugar Depende Barbes a de carry Ingres contra Team Auron Versus Team Rubius contra Team Ibai Chicos dentro de lo malo Una partidita Y a correr Un poquito de solo Ah bueno si perdemos esta Jugaríamos contra El equipo de Contra Grefo ahora No quiere decirlo pero Contra el que pierda ¿no? Lo dejamos ahí Contra el que pierda Jajaja Eh mira lo dentro de lo malo que hemos los terceros eh Y tan mal chicos Coño Oye Cris Que es el ruso Garchar Garchar Un besito No jodas Creo que Sino nos dijo que en dos días era su cumpleaños y que no tenía Ah de foolish Si Ah pues Luego jugamos con él Podemos centrarnos por favor La partida Me está diciendo que Chocas va a jungla eh Pero que sudadores ¿no? Platino Yo soy bronce uno Yo oro alto eh Yo llegué a oro alto en la anterior pero en esta no he jugado casi nada gente Ojo eh Tío el día que alguien se llame To y se meta Koi Bueno va a ser un poco raro Koi To Ven te pueden manear por eso ¿sabes no? ¿Queréis que van a ganar? Van a ganar si quieres Sí van a ganar Irelia 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 Oh fuck Irelia Era Irelia efectivamente Era Irelia Era Irelia Uff Vale yo coge lo mío eh Eh me pilló Morgana Venga Lo llevamos ¿no? Que dices tío Que buena hella Okay let's go Vale pudo ir abajo eh Si 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 queréis Vale voy 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 Dejo en chifar pa luego Estoy yendo eh Fuck it barra Lets go lets go lets go Esa viene esta un hit eh Por ella por ella por ella por ella ¡Oh! Estaralal que lastima loco Cuando pusen ahora bajo eh O sea cuando pusen un a la mínima bajo Oye ni a muy bien eh Te lo jugamos mucho Estas apretad muchísimo Estas aguantando como una campeona Ay no se me va a reventar de esa manera Tiene mucho daño, loco Cuidado, cuidado, Barbie aquí Vale, vale, vale Casi está empeada la Kaylee Qué pena, oh Qué lástima, se ha quedado nada Puede que hay que matarle, ¿no? Que es una vez ¡Socorro! Pero es que, es que, es que Es que loco Quiero ser el que ha matado a Wendy ¡No! ¡Muere, hijo de puta! ¡Werly! ¡Mil de pasta! ¡Werly! ¡Está muerto! ¡Werly! ¡Pinca de oro! ¡Se me muerda, chicos! ¡Ahora ya que van a traer un equipo! ¡Ya sabemos! Este TP es de... ¡Hijo de un punk! ¡Está peleando, está peleando! ¡Está muerto! ¡Eh, let's go! ¿Vale? ¿Buena? ¿Kinkro? 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 ¡Carles Messi! ¡Ya, le doy caricias, le doy caricias! ¿Sabes? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, po-po-po-po-po-po-po! ¡Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po! ¡Gatálos a todos! ¡Pero ayuda, equipo! ¡Son tres! ¡Equipo! ¡Tres, dos, uno! ¡Go, go, 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 go! Yo puse a Cusero, gente. ¡Yo puse a Cusero, gente! ¡Yo puse a Cusero! ¡A full, a full! ¡Vamos! A aguantar, aguantar, aguantar. ¡Darani, chicos! Venga, venga. Defendemos. Ah, yo voy a reportar a Werly, tío. Yo voy a reportar a Campas. Ah. Cada uno en inglés se nos puede jugar a esto. Todo es terrible, tío. ¡Campas, tío, tío! Me lo he pasado muy bien. ¿Qué jugamos ahora? Yo jugaría a Toraleadas. Dicen, os he invitado para el tercero y el cuarto puesto, ¿eh? Venga, dale. ¿Nos han invitado? Sí, nos han invitado. ¡Dime con un buen sabor de boca! Pero cabrón, cabrón, hay un nivel dos. En plan, que no tiene gracia. Sin picks ni bans, ya que no tienen ningún campeón para jugar el modo reclutamiento. ¿Vale? Vale. Ok. Pero puedo elegirme a B, ¿no? Puedes jugar lo que quieras. Vale, escucha, juegas tú de ADK y te he suportado yo, con un Varus. O sea, con un Saco. Hostia. Vale, venga. Pero yo soy malísima de ADK, ¿eh? Vale, coño. Hay un nivel dos. ¿Saco, qué haces con Saco? Está roto, cabrón. Pero si no es jungla, animal. Que no, se juega de suport. ¡Garchar, garchar! Se viene, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Hola, hola, hola. ¿Qué hacen? Se ha metido en la torre, Paul. ¿Qué hace? ¿Qué hace el animal? O sea, como venga aquí no se muere, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Deja que entre! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Bum! Bukake. Bukake. Ok, let's go. Justo se ha ido a la trampa. Cristina, por favor, que te estoy viendo, coño. Perdón, perdón. A ver, pero los matamos, ¿no? ¿O no? Sí, sí. O sea, Carmenito, ¿eh? Te ayudo a empujar aquí. Vamos a tirar esto, doña. No, se ha muerto, ¿eh? Se ha sacado un hit. Ey, te voy a mover. Alicia, te voy a mover. Es tan deficiente, te voy. Ey, se bien invade ese tío, ¿eh? La vida es lo que es eso. Vale, Kinkro, Kinkro. Voy, 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 voy. ¡Uy, qué hijo de puta! Usamos esto. ¡Hijo de puta! Hice mal en elegirte a ti. A ver si los dejo yo vivo a que los mates tú ahora. ¿Pero será cabrón? Ven, Kinkro. Es un poco guarro, ¿eh? Ya, que estoy jugando con un saquete y tengo que jugar así con ellos. Está full tóxico el cabrón. A vosotros como gustan tanto de roleplay estoy haciendo de puto payaso, coño. Ahora un poquito de roleplay y me he tomado todo rebajo a nivel 3. ¿Te se dan cuenta? Dejo he hecho más 7-0 y con peor fan que antes. Me da vergüenza, Alicia. Vergüenza me da vivir y tibiar y morir tan nivel 3, la verdad. ¡Oh! Vamos a tibiar aquí. ¡Qué! Así que mañana nos van a ganar en Fallen 1. ¡Fallwish! ¿Qué cojones del juego? Ojo, Kinkro. Toma, has hecho algo bien. Todo. ¡Uuu! ¡Existir! Kinkro, se le veía que tenía rabia dentro acumulada, ¿eh? Sí, ¿eh? ¡Fallwish! No me gusta perder. Tengo más wetting. Full trolling. ¿Has en necro? ¿Dejar de ando así? ¡Necro, deja Timor! ¡Que no deje me arrastrando con él! ¡Yo deje a Timor, que es un niño! ¡Tiene 12 años! ¡Por favor, Kinkro! Yo no he hecho nada, ¿no? ¡Os lo juro que no le he tocado! ¡Sí, pero eres mala persona en un benéfico amor! ¡Que no he hecho nada! ¡Hemos reportado con él! ¿Habéis una trampa puesta? Terrible, terrible. ¿No he hecho nada? ¡Wow! ¡Congratulations! ¡Qué una subrenda! ¡Más joya que hay un stand-in! ¡Esto no me llena, eh! Os lo digo, esto no me llena nada. ¡A mí tampoco! ¡Tercito del mundo! ¿Tienes mal, no? Podría ser peor. Pues chicos, yo me marcho, ¿eh? ¡Venga! ¡Que vayas! ¡Venga! ¡Hasta mañana! ¡Chao! 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 Voy a espectar a Werly. El dragón que me quita de él. El par, ¿no? O sea, el tema es eso. O sea, un tío como Werly obviamente te va a carrear. Y juega cosas en plan, si se juega a sus pick, te va a 20-0. Ahora mismo simplemente, tiene que estar Ibai aquí entre las dos minions. ¿Ves? Esto es a lo que yo me refiero. Esto es a lo que me refiero. Que este tío sabe cerrar partidas y sabe lo que hay que hacer. De los que están en el otro equipo, nadie sabe hacerlo. Nadie. Juego bien camino, ¿no, chicos? Me está llegando a Werly por arriba, ¿eh? Que no te peen, ¿verdad? Dale un momento, chicos. Voy para arriba. Ahora mismo. Si pido a alguien, voy para arriba. Cállate, Werly un poco, por favor. Viene, viene, viene. Va a medio, chicos. La tres cargada que está pegando a Werly. Sin vida, Werly. Mira la que le acaba de... ¡Aaah! Que me encuentres a Werly. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar aquí? Me ha pegado tanto. ¿Qué ha pasado? Estamos muy tocados. Espera, entra, 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 entra. No sé quién está diciendo. No, están perdiendo. Claro. En cuanto este tío haga así con la bombilla, se acaba. Creo que, sinceramente, creo, ¿eh? Vosotros, dame vuestra opinión. Pero es el punto grave entre tres hardeo. Sobre todo con colds, pero yo no estoy trajardeando una barbaridad en cuanto a, ¿sabes? En plan, estoy trajardeando, obviamente, porque... Sí, equipo te va primero. No, no, no. Pero es guay, ¿no? En plan, yo he intentado también un poco meter bastante al equipo. Un momento, chicos, voy a poner subtítulos a Werly. No lo he entendido. ¿Cuándo tendrás todo montado y visto para los streams de nuevo? No lo sé. Voy a poner submode, porque sois una puta panda de platas de mierda. Y mira, mira, sois una puta panda de mataos, una puta panda de mierdas y una puta panda de malos. O sea, no solamente no os contentáis con ser malísimos jugando al juego, sino que encima sois unos putos mierdas en la vida real. Eso es lo más gracioso de todo, tíos. Que estáis aquí toxiqueando y flameando cuando os lo estáis pasando de puta madre en un torneo de puta madre por una causa de puta madre. Sí, está linda, pero tiene razón. En plan, a ver. No, no banean el y sin, porfa. No banean el y sin. No banean todo, coño. Como siempre. Pero tengo que preguntarlo, no lo sé. Siga Telecom, coño. No me jodas. Agua, pega, pega. Pero si no, no sé si tienen las de ganar. Pegadle con todo, pegadle con todo. No llegale sin, eh. No llegale sin, eh. No pegáis. No pegáis. Y poned aquí y soport a poco. ¿Pegamos? ¿Pegamos? Sí, sí, ya, no, no, no. Acávate, acávate, acáo. Full, 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 full. Y ahora puedo pegarlo, ahora puedo pegarlo. Frontline, focus frontline. Vale, buena. Ya está, se ha acabado aquí la partida. Vale. Medio y podemos casi acabar. Lo que me hace gracia es cuando dice Werlyb, bueno, si queréis ir medio tryhard, medio. Medio significa full tryhard. El puto Werlyb es full profesor este de clase de papel. Mira la caca de Liara, ¿habéis visto? No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? No, 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 no. Eh, me ha gustado. Eh, ¿qué tal? A ver, obviamente jugado fatal. Pero, gente, no. Jajajaja. 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 ¿Cuál va a ser mi primera elección? Lo tengo claro. Lo tengo claro. ¿Vale? Jajajaja. Yo tengo claro. ...